¡LOS INFOMERCIALES RAROS! Este paratico que yo tengo acá es pura candela ¡Ya me puedo basurbar! ¿Y ahora qué hago con estas mierdas? ¿Ves esto de acá, pendejo? Pues lo pegas aquí Y luego, así Así de perra O aún más perra ¡No siento las piernas! Desde que compré este aparato, mi oído derecho no funciona, no escucho nada ¡Pobre reverenda anciana! ¡Me están pagando por anunciar estas pendejadas! Aprovecha esta promoción y pide la tuya Llama ya y llévate completamente gratis en los próximos 0.43 segundos Un disco de música para planchar Volumen 2 ¿Tú eres como esas pendejas que todo el tiempo se está cagando del frío? Pues tenemos la solución Y pensado para ti Hola 7 días Dile adiós a esos huevos congelados Eres adoptada Tú eres una perra También dile adiós a esos pezones altos Oh mierda, y siéntete tan sexy como el pelón de Brazer Hora de mi sobredosis de antidepresivos Lo tengo chiquita Lo sé Veo gente muerta, veo gente muerta Habla bien retrasada mental Paquito, anoche nos comimos a tu gato Sí, me dijo no te va a doler Y al final quedé como la maldita lisiada No seas pendejo ni pendeja Aprovecha esta promoción y dile adiós al frío ¿Vos que me estás viendo? ¿Te ha pasado esto alguna vez? Ya regreso, me estoy miando Ay, me voy a miar cabrón ¿Y tenés ese miedo de que la gente te mire el muñeco? Creo que me lo agarré con el zipper Ya relajate, que te traemos la solución para vos Con este aparatico destapálo, mete el muñeco y deja que él haga su trabajo Te vas a sentir más feliz que una puta en un mundo de negros Creo que esta mierda se va a ribalsar Tranquilo, este aparatico tiene un indicador que te avisa cuando el muñeco se está a punto de ahogar Decirle adiós a tus miedos de que algún día ya Una lagartija te muerde el muñeco cuando estés miando Mía feliz, que todos lo merecemos Llama ya Que rica la tienes A la orden Hagamos trío Recuerda seguirme en las redes sociales y en canal de YouTube para seguir disfrutando de estas parodias fandom Vos que me estás viendo, nunca te ha pasado Ay, mi puta Se me cayó el micrófono